Y a propósito de los dilemas que enfrenta el país por la amenaza de la NICA Act y la caída de la cooperación venezolana, queremos compartir nuestra opinión sobre un tema que nos concierne a todos, pero del que casi no se habla, me refiero al costo económico de la corrupción y de la falta de transparencia pública. En el mundo empresarial de Nicaragua se respira un clima de entusiasmo ante las grandes oportunidades de negocios que facilitan un gobierno que fomenta la inversión privada, incluida la de la familia gobernante y sus allegados, pero al mismo tiempo se percibe el temor y la incertidumbre que emana de un régimen de fuerza que está basado en el poder absoluto del caudillo y su discrecionalidad para premiar y castigar sin ninguna clase de contrapesos. El resultado de estos dos impulsos contradictorios es una actitud de extrema prudencia y autocensura para evitar cuestionar los atropellos del régimen. Un influyente empresario se justificó de esta manera. Claro que hay una gran corrupción, pero yo no voy a hablar de eso en público porque me pueden caer. El esquema de poder que cobija la alianza económica del COSEP con un gobierno autoritario sin democracia ni transparencia ha sido definido por algunos analistas internacionales como caudillismo tradicional o capitalismo de compadres. En Nicaragua el economista José Luis Meda lo bautizó como un régimen corporativista autoritario que se basa en la concentración del poder, la anulación de la competencia política y el control total de las instituciones. Pero el corporativismo no es una creación original del comandante Ortega. Nació en el fascismo de Mussolini en Italia a principios del siglo pasado y predominó en América Latina en regímenes como el de Perón en Argentina o el PRI que gobernó México durante 70 años. Es un régimen político no democrático en el que el Estado encarnado en su máximo líder y su partido hegemónico confiere a determinados grupos, principalmente asociaciones de empresarios, sindicatos y militares, el monopolio de la representación de sus intereses y del resto de la sociedad. Bajo el régimen de Ortega que se ha instaurado en Nicaragua, se ha establecido un diálogo sobre temas económicos y de políticas públicas entre las asociaciones de empresarios y el gobierno. Es un diálogo positivo y necesario. El problema radica en que es un diálogo excluyente, en el que el gobierno reconoce como único interlocutor a los empresarios. Y cuando las leyes más importantes del país, como la seguridad social, la reforma tributaria o la ley de bancos, se negocian y se deciden en solitario entre el gobierno y el COSEP, al margen de toda rendición de cuenta institucional, se corre el riesgo de que se produzca una captura de los intereses del Estado por parte de los grandes grupos empresariales. Este modelo, sin democracia ni rendición de cuentas, pretende justificarse apelando a los resultados económicos obtenidos en los últimos años en índices de crecimiento económico, exportaciones y atracción de inversión extranjera. Pero lo que no se dice es que los gobiernos democráticos entre 1990 y 2006, como los de Violeta de Chamorro y Enrique Bolaños, sentaron las bases del crecimiento económico sin liquidar las instituciones democráticas. Por el contrario, promovieron un desarrollo institucional que ahora ha sido demolido por Ortega. Entonces, lo que el país debería estar debatiendo ahora no son únicamente los déficits estructurales que prevalecen en la economía, como la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la educación deficiente, la baja productividad y una matriz exportadora arcaica, sino además el costo de oportunidad que significa una dictadura a largo plazo. ¿Cuánto le costará a Nicaragua restablecer las instituciones democráticas que han sido capturadas por el autoritarismo? ¿Cuál es el costo económico y social de un régimen político autoritario que ha desviado centenares de millones de dólares de forma inescrupulosa e ineficiente al pozo sin fondo de la corrupción? En América Latina se está viviendo una época esperanzadora de lucha contra la corrupción pública y privada. En Nicaragua, en cambio, predomina un silencio sepulcral. Y no es porque no exista corrupción. Transparencia Internacional ubica a nuestro país como el tercero más corrupto de América Latina solo después de Venezuela y Haití. Y las encuestas de Funides revelan que la corrupción es una constante preocupación para el clima de negocios de los empresarios. Pero la transparencia cero y la anulación del principio de rendición de cuentas forman parte integral de este modelo corporativista autoritario. A pesar del cerco oficial, en este programa de televisión y en confidencial hemos investigado y presentado pruebas sobre cómo se ha producido el desvío ilegal de más de 4 mil millones de dólares en cooperación estatal venezolana hacia canales privados a disposición de la familia presidencial. Son millones de dólares que terminaron en manos de una pulpería de negocios privados en la cual igual compran canales privados de televisión y radioemisoras para uso particular que hoteles o inversiones agropecuarias sin ninguna racionalidad económica excepto la ambición de la élite gobernante. Aparte del costo de oportunidad de no haber utilizado estos recursos con eficiencia económica y social, el país está pagando un altísimo costo directo proveniente de las operaciones de Albaniza. Porque con los fondos de la cooperación venezolana, este consorcio se ha convertido en el principal generador, transmisor y comercializador de la energía como dueño de factos de Dignorte y de Sur. De manera que los fondos venezolanos han generado un monumental conflicto de intereses a través del control que Albaniza mantiene de todas las instancias del sector energético. Lo sorprendente es que el tema de la corrupción está fuera de la agenda de desarrollo del COSEP. Entre sus cinco ejes de desarrollo estratégico y las 51 líneas de acción definidas en la Agenda 2020 para mejorar el entorno de negocio, no se registra una sola vez el tema de la transparencia pública. Tampoco se menciona la lucha contra la corrupción o la inacción de instituciones encargadas de esta materia como la Fiscalía o la Contraloría. Únicamente en un punto del decálogo democrático se consigna que las licitaciones deben realizarse bajo procesos transparentes y público, lo cual sugiere una reacción defensiva para proteger a las empresas privadas frente a los intereses de la élite gobernante. ¿Y qué pasa cuando la corrupción hace colapsar el sistema desde adentro? En julio del año pasado, por ejemplo, estalló un escándalo mayúsculo de corrupción en la empresa del Aeropuerto Internacional, una de las 58 instituciones públicas en las que existe representación de delegados de las cámaras del COSEP. El gerente del aeropuerto Orlando Castillo Guerrero fue intervenido en su cargo, le ocuparon sus residencias particulares y se tomaron sus empresas familiares para investigar las operaciones anómalas de tercerización que realizaba en el aeropuerto la empresa Anyway Travel, originalmente vinculada a un hijo de la pareja presidencial. Lo insólito es que la investigación en la empresa pública no la condujo la policía ni el Ministerio Público, sino operadores particulares del presidente Ortega, como si se tratara de un asunto de familia y no de una cuestión de Estado. Al final, Orlando Castillo fue destituido del cargo y sustituido por otro funcionario, pero la investigación quedó sepultada en la impunidad ante la indiferencia o la incapacidad de los representantes del COSEP. He mencionado solamente tres ejemplos sobre la corrupción que campea en Nicaragua, pero el problema es muchísimo más grave porque no existen límites, ni vigilancia, ni mecanismos correctivos para frenar este asalto a los recursos del pueblo que afecta por igual a sandinistas, a independientes, a personas de todos los sectores y especialmente a los más pobres. Denunciar la corrupción no significa promover la confrontación, como alega el liderazgo del COSEP, sino apenas alentar a los empresarios a que pongan en su agenda el tema de la transparencia pública para que dejen de ser rehenes del autoritarismo. Es falso que la demanda de transparencia representa el peligro de descarrilar la economía, porque además la única confrontación que existe en Nicaragua es la que el régimen de Ortega ha impuesto contra los movimientos sociales que reclaman por sus derechos democráticos, como ocurre con los campesinos que viven en la ruta canalera. Nadie le está pidiendo a los gremios empresariales que sustituyan a los partidos políticos, ni que renuncien al diálogo con el gobierno. Por el contrario, deberían mantener y ampliar ese diálogo para que sea inclusivo y le devuelva a la sociedad el derecho al debate público. Y si de verdad tienen un compromiso con la estabilidad del país a largo plazo, deberían empezar por establecer límites para frenar los abusos de poder, demandar que se investigue y se castigue la corrupción y terminar con las misas negras en que se deciden las leyes. El trueque entre ventaja económica ahora e inestabilidad política mañana es un mal negocio a largo plazo. Los grandes empresarios también están obligados a poner su propia cuota de transparencia y abrirse al examen sobre el rendimiento de los subsidios millonarios y las exoneraciones fiscales que superan los 700 millones de dólares. El propio Fondo Monetario Internacional ha recomendado desde hace años que se reduzcan las exoneraciones para generar un colchón de ahorro fiscal, lo cual es más urgente ahora con la caída de la cooperación venezolana y la amenaza de la NICA Act. Sin democracia y ahora con el desplome de la cooperación económica venezolana, el modelo actual, llámese modelo COSEP o corporativismo autoritario carece de sostenibilidad a mediano plazo. El orden autoritario que existe hoy en Nicaragua no garantiza estabilidad política y económica mañana. Y frente a esta encrucijada, el dilema del COSEP y los grandes empresarios oscila entre una visión cortoplacista de los negocios que conduce a la complicidad con el régimen o empezar a convertirse desde ahora en actores democráticos que puedan aportar a una solución duradera. Nicaragua necesita una salida democrática para despejar el camino futuro del desarrollo económico. Y el denominador común que debería unir a todos, incluyendo a los partidarios del FSLN, técnicos y profesionales honestos del gobierno, es la denuncia, la investigación y el castigo a la corrupción. Esta no es la imposición de una presión extranjera, sino una imperiosa necesidad nacional para enderezar el rumbo del país. Ese es nuestro punto de vista y los invitamos a continuar esta conversación, a opinar y discrepar a través de nuestras redes sociales. Y si quieren conocer más sobre este tema, los invitamos a visitar confidencial.com.ni, donde además hemos publicado las entrevistas que realizamos con líderes del sector privado de El Salvador sobre el corporativismo autoritario en Nicaragua. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.